50.000 autónomos valencianos pagarán el doble de cuota con la reforma de Sánchez El plan que prepara el gobierno exige que los trabajadores que ganan más de 40.000 euros coticen una base mínima de 1.839 al mes Cerca de 50.000 autónomos valencianos deberán pagar el doble de cuota si el gobierno de Pedro Sánchez lleva adelante su reforma En concreto, esta estimación extraída de los datos del Ministerio de Hacienda responde al número de trabajadores por cuenta propia que ingresan más de 40.000 euros al año La cifra a partir de la cual el Ministerio de Trabajo plantea exigir una base de cotización mínima que duplica a la actual Es decir, pasarían de una base mínima de 919 euros a 1.839 euros al mes En términos prácticos, un trabajador con la base mínima menos 919 euros con 80 céntimos a día de hoy paga una cuota de 275 euros mensuales al aplicarse el 29,9% pertinente Si la base mínima a Sáenz a 1.839 euros, la cuota que deberá pagar el trabajador es de 549 euros Se trata de una de las medidas que ha anunciado el gobierno y cuyo objetivo es adecuar las cotizaciones a los ingresos reales de cada trabajador Tal y como está el sistema ahora mismo, un notario o consultor de una gran empresa puede pagar lo mismo a la seguridad social que un pequeño comerciante de barrio Esta idea de equiparar cotizaciones e ingresos ha hecho saltar las alarmas sobre todo entre los profesionales que más ingresan Mientras que supone una rebaja para los trabajadores por cuenta propia con menos rentas Las nuevas medidas también incluyen que los pagos se hagan cada trimestre y no al mes El Ministerio de Trabajo asegura que su objetivo es equiparar cotizaciones e ingresos Además, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ya Afirmó la semana pasada que trabajará para que los autónomos puedan cotizar trimestralmente en lugar de mensualmente Y con posibilidad de realizar modificaciones a lo largo del año para los casos en los que se ingrese menos de lo estimado Unos están sobre cotizando y otros están infracotizando, declaró la Olar del Departamento hace unos días antes de un curso de emprendedores IZADO por la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA En concreto, el 85,6% de los autónomos en España no supera la base mínima de cotización, es decir, un total de casi 1,7 millones Por el contrario, apenas 14.568 están pagando a la Seguridad Social por la base máxima Pese a que 400.000 autónomos ingresan más de 40.000 netos anuales Según cuenta la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, UPTA La idea del gobierno es implantar un sistema de cotización por tramos como sucede en el régimen general Cabe recordar que se trata de un planteamiento que la propia UPTA lanzó a la ministra después de que ésta anunciara su intención de equiparar cotizaciones e ingresos Algo que desde ATA no acababan de ver con buenos ojos por la inestabilidad de los ingresos de un trabajador por cuenta propia, sobre todo en algunas actividades concretas En concreto, en diciembre del pasado año, en la subcomisión de debate del RETA, UPTA defendió implantar tres tramos de cotización Un primero para aquellos que no alcanzan el salario mínimo de 10.302 euros brutos al año Este tramo se beneficiarían de una rebaja por un tiempo determinado para facilitar el acceso al emprendimiento y afectaría a 600.000 personas en España y a cerca de 70.000 en la comunidad Un segundo grupo englobaría al 70% de los autónomos, los que tienen unos ingresos netos inferiores a 40.000 euros anuales que podrían elegir entre la base mínima y la máxima, como ya sucede ahora Y por último, el grupo de los trabajadores por cuenta propia con rentas superiores a 40.000 euros